El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, confirmó la detención este jueves de la alcaldesa de Huetamo, Daria Santana Pineda, por su presunta participación en los delitos de homicidio y extorsión. En rueda de prensa, informó que la alcaldesa ordenó el homicidio de su compadre, Antonio Granados Gómez, registrado el 13 de abril del 2013 y que extorsionaba a empleados del ayuntamiento y comerciantes de Huetamo. Este consistía en exigir a los empleados del ayuntamiento el 20% del monto de su sueldo con la finalidad de hacerlo llegar a Servando Gómez Martínez. De igual forma, existen señalamientos de que realizaba cobros a comerciantes ambulantes del mismo municipio. Tras su detención, la funcionaria municipal fue puesta a disposición de las autoridades competentes que determinarán su situación jurídica en las próximas horas. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. En Citácuaro, Michoacán, quedó internada en el Centro de Readaptación Social del Oriente la alcaldesa de Huetamo, Daria Santana Pineda, a quien este jueves arrestó la Procuraduría General de Justicia del Estado al cumplir una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y extorsión. Más tarde, con la misma discreción, fue trasladada hacia el Cerezo hermanos López Rayón, ubicado en la tenencia Nicolás Romero del municipio de Citácuaro, donde quedó oficialmente ingresada la alcaldesa de Huetamo, Daria Santana Pineda, para enfrentar su proceso por homicidio y extorsión. Con información de Magdalena Alonso Ríos, informa Cuasar TV. Con la detención de Daria Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo, por los delitos de homicidio calificado y extorsión, llegó a cuatro el número de alcaldes michoacanos detenidos en los últimos cuatro meses por acciones realizadas a favor del crimen organizado. El 9 de abril fue detenido el alcalde de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio. Seis días después, tocó el turno al de Apaxingán, Uriel Chávez Mendoza, mientras que el 12 de mayo la PGR detuvo al edil de Aquila Jesús Cruz Valencia. Los cuatro alcaldes están acusados de haber cobrado cuota a sus empleados para entregarlo al grupo delictivo liderado por Servando Gómez Latuta. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Adrián Huerta Leal, presidente en Michoacán de la Confederación Patronal de la República Mexicana, estimó que no es momento de que Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, se retire del Estado. No, 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 negativo. Yo creo que no conocen bien el Estado y ya los dijeron los mismos líderes de las fuerzas rurales. Hay gente que está escondida, no se puede retirar el comisionado hasta que no esté. Huerta Leal dijo que además del reestablecimiento total de la seguridad en Michoacán, también falta la unificación de la Policía Estatal. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Autoridades municipales alertan por inundaciones a habitantes de 53 colonias de Morelia ubicadas en zonas de alto riesgo. Tenemos nosotros consideradas 53 colonias como susceptibles a inundaciones extremanantiales y ejidal Tres Puentes, la colonia Tres Puentes, Carlos Salazar, Primo Tapia, Jaime Nuno, Miguel Hidalgo, Pedro María Naya, parte de Prados Verdes, Granjas del Maestro, la colonia El Mariel y las zonas bajas allá de la parte de la aldea. Joaquín Toledo Álvarez, integrante del área de distritos hidrométricos del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, hizo un llamado a la población para no incrementar los riesgos de inundación al tirar basura en ríos y drenes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Ciudadanos de Pátzcuaro, Michoacán, exigen la destitución de la alcaldesa Salma Carrum Cervantes por no brindar seguridad a la población que representa. Evidentemente que la ciudadanía se siente inseguros y amenazados desde el 2008 a la fecha. En rueda de prensa, integrantes de la organización Pascual de Pátzcuaro informaron que recaudarán la firma del 80% de la lista nominal para que se plasme el descontento general que hay en el Pueblo Mágico para que el edil se retire del cargo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Para los habitantes de la colonia Carlos Salazar, ubicada al poniente de Morelia, la temporada de lluvia significa vivir en angustia por inundaciones y enfermedades infecciosas. Pues lo que pasa es que hay muchas infecciones, tanto para los niños como las personas mayores, grandes que viven aquí en esta colonia. A mi hijo le dio, en las plantas de los pies le dio infección. ¿De qué infección? Como hongo. Para evitar que en septiembre y octubre, meses donde se registran las lluvias más fuertes, se presenten problemas de inundación, el Comité Interinstitucional de Contingencias iniciará la limpieza del dren y colocación de costaleras en los márgenes. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.